Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a decir cómo puedes ganar dinero enviando e-mails. Esto funciona cuando estás construyendo una base de e-mails. Cuando ya tienes una base de e-mails, si aún no la tienes, primero tienes que construirla. Atento, no tienes que tener 100.000 e-mails. Puedes empezar a generar dinero con solo 100 personas en tu base de datos de e-mails. 100 personas. Si tú tienes 100 personas completamente enfocadas en el nicho que tú elijas, puedes empezar a generar ingresos enviando e-mails. ¿Qué tipo de e-mails? Pues aquí es donde viene la estrategia que te voy a contar. Va a ser un vídeo muy, muy cortito en el cual voy a ir directo al grano sobre cómo puedes enviar e-mails para generar ingresos con una base de datos. Y vas a enviarle e-mails. Mira, para ganar dinero enviando e-mails, tienes que enviar e-mails. Normalmente tienes que enviar uno cada día. Y para eso tienes que crear secuencias. Para un principiante es complicado hacer estas secuencias. Por lo tanto, nos vamos a ayudar de ChatGPT. Pero no de cualquier manera. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Esto es ChatGPT. Para ver bot, tú tienes que estar dentro de tu sesión. Hay que darse de alta. Voy a entrar yo a mi sesión para que veas cómo funciona. La diferencia del anterior y este es que yo aquí tengo para explorar diferentes bots. Así que voy a dar clic aquí en Explorar GPT. Si ves aquí viene Escritura, Productividad, Investigación, Educación, Estilo de Vida, Programación, Escritura. Y dentro de Escritura me aparecen varios bots. Y lo que yo voy a buscar es un bot que me haga e-mails. Por ejemplo, este, Automated Writer. La mejor manera de escribir cualquier cosa. E-mails, ensayos, bla, bla, bla. Le voy a dar clic. Y me va a decir que está por fulanito de tal, bla, bla, bla. Y esos son los indicadores de conversión. Escribir una newsletter, un e-mail, bla, bla, bla. Empezar Chat. ¿Cómo voy a hacer mis correos? Mira, lo primero. Tengo que promocionar un producto. ¿Qué producto? Tú lo tienes que escoger. Para ejemplo, me voy a ir a System. En Systemayo hay un Marketplace. Este es el Marketplace de System. Y lo voy a usar para hacer una secuencia de correos. Por ejemplo, este de Viral Legacy. Dominando el algoritmo. Le voy a dar clic a Viral Legacy. Y aquí dice promoción a la oferta con una página de registro o página de ventas. Puedo darle. Que me lo abra en una pestaña. Y que me lo abra en una pestaña para ver de qué se trata. Me voy a ir a Viral Legacy. Dice empieza ahora. Aquí incluye el producto. 156 páginas. Es un libro completito. Consigue más seguidores y clientes potenciales. Un mensaje rápido. Estás listo. Bla, bla, bla. Todo esto. Y me voy a ir aquí a la otra página. Y este es el precio. 87 dólares. Tantas páginas. Además tiene estos bonos. Y ya aquí a pagar. Con esto. Con esta información que está aquí en esta página de ventas. Yo voy a crear la secuencia de correos. ¿Qué es lo primero? Voy a copiar todo esto. ¿Veis? Todo esto. Todo, 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 todo. Todo lo voy a copiar. Ahí, control C. Me voy a ir aquí a ChatGPT. Y le voy a decir que me escriba un email. ¿Cómo? Pues voy a darle write an email. Y bla, bla, bla. Automate email. Que el propósito, bla, bla. Esto de momento no me importa. Le voy a decir aquí. ¿Hablas español? Porque yo quiero trabajar en español. Me va a decir que sí. Porque es ChatGPT y automáticamente traduce. Sí, habla español. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cuál es el propósito del correo? El destino, bla, bla, bla. Y le voy a decir. Analiza por favor este texto. Y se lo voy a pegar todo tal cual. Y luego le voy a decir. En base a tu análisis, escribe una secuencia de tres correos orientados al público objetivo de este producto. En base a tu análisis, esta secuencia debe ser emocional y con el lenguaje del target de este producto. Con eso ya me sirve. Y le voy a dar enter. Yo voy a escribir el correo, pero no lo voy a escribir yo. Lo va a escribir él. Fíjate lo que me está poniendo. Este producto está dirigido a un público que busca crecer en Instagram de manera orgánica. Emprendedores, bla, 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 bla. El lenguaje intonizado es emocional, directo y coloquial. Apelando a frustraciones comunes, falta de engagement, de voz auténtica, bla, bla, bla. Y se refuerza con credibilidad al mencionar la experiencia del creador, Nayper Ossi. Y viene la secuencia de correos. El punto de dolor. Asunto frustrado con Instagram. Esto puede cambiarlo todo. Cuerpo. Hola, fulanito. Sé que, bla, 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 bla. Adquiere tu copia. Fíjate, me pone ya hasta el sitio donde tengo que poner yo el enlace. El correo 2. Visión y cambio. Imagina crecer en Instagram sin mostrar tu rostro si no quieres. Y el cuerpo. Oye, imagínate. Dentro de Baila Negra sí aprenderás, bla, bla, bla. Y luego el último. Seguirás luchando contra el algoritmo. Que bueno. Este me gusta mucho. Cuerpo. Hola, fulanito de tal, aumenta, bla, bla, bla. Nota. Cada correo utiliza un lenguaje emocional y persuasivo para conectar con las frustraciones y aspiraciones del público. Además, incluye un llamado a la acción claro y repetitivo para asegurar la conversión. Ya tengo una secuencia de tres correos. Ya puedo enviarla. Yo no he escrito nada. Pero sé lista para enviarla. Y además, además, he cogido el texto de la página de venta para saber a qué tipo de gente va. Que para eso le he pedido que me lo analice. Ves, aquí está el producto. Me dice que es para este público. Que son emprendedores digitales, creadores de contenido, pequeños empresarios y la secuencia. Y ya la tengo preparada. Si quiero, puedo pedirle más cosas. Por ejemplo, preguntarle. ¿Puedes darme un calendario de envío para esta secuencia? Un martes. No me dice que lo envíe un lunes, sino un martes, luego un jueves y luego un domingo. Un recordatorio opcional el día 8 y 9. Y me dice que está pensado para aprovechar los momentos clave de apertura y generar interés sin ser intrusivo. Ya está hecho. Yo puedo escribir buenos correos sin tener experiencia ni saber siquiera de lo que va el producto. Pero ya lo tengo ahí. Por último, le voy a poner. Pon un toque de humor blanco en cada correo. Y así mis correos van a ser más interesantes. Mira qué bonito. Frustrado con Instagram. Como diría tu tía, a todos nos pasa. Y fíjate que ahí ha puesto un poquito de humor. Fíjate aquí. El algoritmo no es el enemigo. Solo necesitas que abres su idioma. Y no, no es Klingdom. Que bueno. Hace una referencia a la serie Big One Theory. Y luego viene este otro. Y luego viene este otro. Todos con su toque de humor. Si yo pude salir de una relación tóxica con el algoritmo, tú también puedes. Te espero dentro con cariño y un toque de sarcasmo. Night. Fíjate qué bonito es. Evidentemente tú no vas a poner night. Tú vas a poner tu nombre. Y ya lo tengo. Entonces ya simplemente me voy a mi plataforma. Que sería esta misma. Y donde dice correos, campañas. Yo crearía una que sea crear. Y le vamos a poner Viral Legacy. Y aquí es correos para el producto Viral Legacy. Y le doy a guardar. Le doy clic. Y aquí yo ya subiría mis correos. Crear asunto. Me voy a echar GPT. Y cojo el primero. Blablablablabla. Control C. Aquí. Pego. Metir numerito. El clásico. Guardamos. Me vuelvo aquí nuevamente. Copio todo esto. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Y aquí donde dice nombre. Lo voy a quitar. Y voy a poner las variables de System. En este caso First Name. Entre corchetitos de este estilo de palomilla. Y aquí le pondría mi nombre. Me iría. A System. A copiar el enlace. ¿Ves? Aquí. Donde yo le dé. Aquí fíjate que en la parte de abajo. Aquí en esta parte lo verás. Ese es mi enlace de afiliado. Así que le voy a dar clic con el botón derecho. Copiar en la elección de enlace. Me voy al correo. En donde dice empieza aquí. Vamos a poner el enlace de afiliado. Listo. Y ya está. Si le digo guardar y publicar. Me lo guarda y me lo publica. Y me dice cuándo. Y yo ya aquí le digo cuándo. Por ejemplo. Le voy a poner que este sea de inmediato. Así que lo voy a poner a cero días. Que lo active. Guardado. Me voy a salir. Y ya tengo el primero. Y luego subo el otro. Y el otro. Y el otro. Y de esta manera puedo hacer correos electrónicos. Adecuados al producto. Sin tener ni idea del producto. Y además ya tengo el calendario. Si quiero hacerlo. Desde luego. Como ves. Hacer secuencias de correos. Teniendo a ChatGPT. Y el contenido de la carta de ventas. Es muy sencillito. Todo lo que hice fue buscar. Que es un bot. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que tú lo veas. Te dejaré el enlace a todo lo que hemos visto hoy. Y puedas empezar a generar ingresos. Enviando correos. Como afiliado. Como tú quieras. Porque has visto que es muy sencillo. Si sabes qué decir. Como lo hemos visto ya. Con la ayuda de ChatGPT. Y un producto que he encontrado. En el Marketplace de Sys. Y Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras. Esta forma de ganar dinero. Enviando emails. A una base de datos. Que ya tengas. O bien que estés construyendo. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo. Que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo. Muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.